Familiares de un integrante del Ejército Nacional denuncian la mala atención del Hospital San Juan de Dios de Sonzón. Los denunciantes aducen que el paciente no recibió la asistencia médica necesaria de acuerdo a su delicado estado de salud. Nosotros en el momento nos encontramos de paseo en el municipio de Sonzón, cuando a mi padre le empezaron los síntomas de paludismo. Él ingresa por urgencia y hace cuatro días estamos en eso. Dijeron que los exámenes no podían autorizarlos porque no tenían convenio con sanidad militar. Llamaron al Ejército, allá los autorizaron, pero ni así quisieron y que porque el Ejército no les paga. Entonces nosotros pagamos los exámenes, se los hicieron y les salió positiva, les salieron las defensas muy bajas. Ayer el médico de turno, que era el mismo que está hoy, nos dijo que necesitaba una droga. Nos mandó por todo el pueblo a buscar la droga y en ninguna farmacia estaba, por lo que es tierra fría y es una droga tropical. Y cuando llegamos aquí dijimos que no habíamos encontrado la droga, resulta que aquí en el hospital la tenían. Entonces no nos explicamos el por qué a una persona que le está haciendo el bien a la nación y que es un servidor público le han vulnerado de esta manera el derecho. A eso de las seis de la tarde, el día jueves 17 de enero, el paciente fue remitido al Hospital Militar de la Ciudad de Medellín, donde habrían reconocido una demora en la remisión, lo cual habría comprometido su estado de salud, haciéndose necesario su traslado a un centro hospitalario de mayor nivel. El médico en este momento cuando nos entrega la historia clínica, puso en la historia clínica que a nosotros la familia le había faltado el respeto, cuando nosotros sí le exigimos que lo atendiera, pero no en ningún momento nos exaltamos diciéndole malas palabras, ni mucho menos. Sonzón TV Noticias intentó comunicarse en varias ocasiones con el gerente del Hospital San Juan de Dios de Sonzón para obtener una declaración oficial por parte de esta institución sobre lo sucedido, la cual hasta el cierre de esta misión no había sido posible.